qué tal amigos y finalmente nos alcanzan los efectos de la tormenta invernal que se desarrolla en el noroeste del territorio nacional hay que aclarar que estos sistemas de bajas presiones donde los vientos circulan en contra de las manecillas del reloj distribuyen la nubosidad y la lluvia de una manera bastante irregular y en forma de bandas quiere decir que el efecto de la lluvia es a intervalos son chubascos que se producen dentro de esas bandas espirales que tiene el sistema dejan caer la lluvia después recesa después vuelve otra tanda de lluvias y así sucesivamente de manera tal que es lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy aquí en nuestro estado de jalisco y particularmente en la zona metropolitana de guadalajara chubascos a intervalos que como les decía eso quiere decir que llueve en un momento por un corto periodo de tiempo después descansa la lluvia después vuelve otra vez otro chubascos y así sucesivamente vamos a seguir teniendo los vientos fuertes además los vientos se incrementan en las áreas de chubascos y también la temperatura que ha bajado drásticamente en casi prácticamente todo nuestro estado quiere decir que vamos a sacar los abrigos vamos a sacar el paraguas durante todo el día de hoy la temperatura máxima no será tan elevada la mínima mañana estará rondando los 8 grados como promedio aquí en la zona metropolitana de guadalajara o sea que se va a sentir frío y para mañana el descenso de las de las temperaturas es importante pero también gradualmente va a ir disminuyendo la lluvia la lluvia se va a registrar mayormente el día de hoy ya para mañana quizás en la madrugada de mañana quede algo de algún chubasco pero con una tendencia a desaparecer a aclarar el cielo a tener más radiación solar y por supuesto como les decía todavía con temperaturas algo bajas en general esas son las condiciones del tiempo que vamos a tener que van a prevalecer el día de hoy también hay que señalar que en la costa ya se están sintiendo los efectos de este sistema con un oleaje bastante fuerte que no es apto para las embarcaciones menores que se salgan a la mar ni tampoco para hacer actividades acuáticas en la zona costera de nuestro estado de jalisco cuídese mucho y esté en contacto con nosotros a través de este mi canal de youtube también nos vemos a la 1 15 2 15 3 15 en el programa gdl contigo y por último en el canal 44 de la universidad de guadalajara así como en prácticamente todas las redes sociales donde estaré actualizando puntualmente las condiciones del estado del tiempo en nuestro estado de jalisco ahí nos vemos nos vemos